¡Suscríbete! 305-4545 504-305-4545 Somos Yambalaya News Radio Variedad, entretenimiento, información y más música Yambalaya News Radio Lo que se perdió en relación al fútbol base, femenino, local o centroamericano Lo rescatamos en Fútbol y Más Un programa diferente, dinámico, polémico, de análisis donde la última palabra la tiene usted Bueno, siempre y cuando apruebe la evaluación terceriana Escúchenos por TuneIn y síguenos en nuestra página de Facebook como Yambalaya News Radio Todos los miércoles de 8 a 9.30 de la noche Bajo la dirección y conducción del profesor Antonio Tercero Le garantizamos los mejores 90 minutos deportivos de la ciudad Fútbol y Más No busques más, ya llegó Fútbol y Más ¡Gracias! 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 aquí de lujo la saludos nuevamente a Juan Martín a la licenciada María Dolores Canizales un placerazo, Donis Gómez saludos a mi, a el mejor portero menos vencido, Fernando Gómez temprano dice Baudi Espinosa en el Children empezó Batiz Children Foundation él estuvo ahí también él estaba en la Miramar y yo estaba, es que Children Foundation era una organización para gente pobre en Honduras que traía gente de los pueblos, habíamos bastante garífunas allí y el profesor Green era el encargado del deporte aparte de entrenador, era como un padre para nosotros y Echenique creo que estuvo entrenando ahí Baudi, pero Baudi creo que terminó en la Miramar Baudi, jugando con la Miramar ahora la pregunta de Juan Ramón Mejía Balotelli ¿por qué te dicen Balotelli? ¿o por qué te pusiste Balotelli? yo, yo soy fan ¿de Balotelli? ¿por el paradito ese? por el corte del pelo no, yo creo que por la locura por la locura oye, y eso esa foto tuya en redes sociales con una tetera en la boca ¿qué? no, esa foto me la tomó mi esposa yo estaba durmiendo con mi niña yo duermo con esa tetera es un bobo ¿y cómo genera reacciones esa foto? sí tu respuesta al no llamado de Juan Ramón Mejía mira llaman a a Luis Garrido que no tiene equipo tiene dos meses de estar sin equipo y lo llaman a la selección y no llaman a Juan Ramón Mejía no llamaron a Chirinos que es quizás el mejor futbolista que tenemos en la actualidad ¿crees que el profesor Coito le está pesando haber sido impuesto por Olimpia en el puesto? porque eso lo sabemos todos sin miedo estamos hablando de fútbol no hay problema Juan Ramón Mejía lo está matando que está en un equipo pequeño pero con esa cantidad de goles eso no debería de mira es que el problema es que en las selecciones tú lo acabas de decir se juegan muchos intereses y los equipos grandes generalmente no solo en Honduras se maneja en todo el mundo así y entonces pero yo pienso que porque lo veo muy maduro ahora creo que tiene 29 a 30 años 31 31 por ahí anda pueda que tenga porque es que es importante se van también los técnicos por los procesos por los procesos y él no ha tenido proceso de selección y no van a dejar a un jugador que ha tenido proceso y menor como por ejemplo Bengo Chabrita que es goleador y está en uno de los equipos más grandes de Centroamérica que es Olimpia y metió dos goles al llegar ahora ya no los sacas y Rivas el chamaco este de que está en Italia entra la vez pasada hace la diferencia el que está en Portugal lo mismo está Rubilio Castillo y que está en Portugal porque la tiene dura con un montón de delanteros un poco pero lo que no hay duda es que con esos goles jugando en Olimpia Motagua España Maratón estuviera estuviera en la selección entonces estuviera en la selección lógicamente que sí es como cuando vas con pasaporte centroamericano a Europa no pesas no lees ni lleves entonces si él estuviera en un equipo grande lógicamente estuviera en la selección de una u otra manera estuviera ahí Arriola la comparación entre el fútbol de Nueva York y el fútbol de Nueva Orleans cuál es mejor qué es lo cuál es la diferencia entre ellos yo lo sé más ustedes están acá para hablar de eso yo estuve en los dos fútbol igual a tú igual a ti la diferencia quizás sea de que por ejemplo en Nueva York hay mucho mucho jugador colombiano hay mucho jugador brasileño peruano polacos polacos rusos rusos entonces usted sabe que ya esa gente no juegan igual que nosotros muchos portugueses sí esa gente no juega igual que nosotros ellos no sé es mucho más toque juegan más bonito y hay muchos allá que son doctores ingenieros que no jugaron fútbol porque prefirieron la carrera pero son futbolistas de alto nivel y allá es otro rollo como decimos ahora volviendo a la pregunta no me contestaste la evadiste me dijiste que te gustaba el fútbol de Nueva Orleans porque te convenía para el dinerito ¿verdad? me decía extra micrófonos Dionisio Dionisio me gustaría que lo dijeras al aire esto me estás diciendo que deberíamos aprovechar este medio para pedirle a los históricos líderes que traten de revivir que no dejen morir el fútbol de Nueva Orleans me mencionaste a Manuel Reyes John Hamid Eulogio Junior Salazar y Rose Paz Rose Rose ¿cuál es? Rose Paz el que era dueño del Arsenal tuve una gran persona y tenía un equipazo Manuel Reyes John Hamid y Eulogio con Manuel Reyes jugué 4 años en 6 ¿cuál es el mensaje que tú les quieres mandar a ellos? que no dejen morir el fútbol porque esta gente es la que bueno yo los admiro porque es la que ha mantenido el fútbol la competencia en el fútbol acá en Nuevo León esta gente es la que la imponía ahora ya no están hay que buscar la manera de meterlos porque estos son los que hacen vivir el fútbol acá ¿ha tenido un bajón el fútbol? mucho bastante es exagerado en Nuevo León en la Islano no cualquiera jugaba jugaba tú vas a la Islano ahora mira tú llegabas a la Islano los domingos antes después de las 4 de la tarde era un partidazo la gente llegaba ahí desde las 11 de la mañana eran las 9 de la noche nadie se quería ir ya a las 6 de la tarde ya no había comida no había bebida ya se había vendido todo pero la gente se corrió la gente se corrió se dividió el fútbol acá por tantas ligas que hay se dividió deberían de unirse unificarse y hacer una sola liga porque así lo que están haciendo dividiendo el fútbol van a terminar matando el fútbol que es la única ¿cómo te digo? pasatiempo pasatiempo que tiene uno después de una semana estresada de trabajo para irse a relajar al campo imagínate y ir a ver un partido en cámara lenta o jugadores que vienen de de jugar 3, 4 partidos y sin entrenar ¿sabes? quise meter la sub-20 yo para salvar a los jóvenes en la Champions no se pudo porque tuve que moverme para Houston y ahí llevábamos 5 fechas atrasadas pero me dio risa cuando llamó un par de muchachitos que están aprendiendo a tocar el balón y me estaban pidiendo tacos para jugar y me estaban pidiendo esto, lo otro y y le digo yo mira no te puedo decir lo que te voy a decir lo que te voy a decir te lo voy a decir en persona y lo asisté a un café y le dije mira vamos al campo ahorita y quiero que me demuestres lo que sabes con el balón ¿por qué profe? porque me estás exigiendo tacos me estás exigiendo dinero me estás exigiendo que hasta carro me pidió no hombre y y no sabe ni tocar el balón ni domina el balón mira a los malos que hemos llegado acá cuando debería yo de cobrarle por enseñarle a jugar al fútbol y acá estamos mal y eso es debido a lo que tú dices Dionisio montón de ligas para pocos jugadores entonces cualquier mal jugador se siente estrella pero él cree que juega porque es bueno no juega porque no porque hay muchas ligas y cualquiera juega cualquiera juega acá ya no es lo mismo como antes que tú decías voy a ir a ver un buen partido y te ibas a la isla no sabías que le ibas a pasar bien le ibas a pasar bien iba a ver jugar a Platense el Rey Rivera un equipazo otro que Rey Rivera que siempre se ha preocupado yo lo admiro mucho por eso tuve la oportunidad de jugar con él de ser campeón con él el 2009 un tipazo un tipo que lo admiro mucho por su forma de manejar el fútbol y sus negocios este miraba a jugar a Arsenal el de Rose Motagua Monterrey no, era impresionante ahorita que me mencionaste jugadores Arriola algún jugador acá uno, dos, tres jugadores dignos de mención que te ha gustado por la calidad que tienen me quedo con Kenroy Kenroy es un monstruo es el mejor de todos mencionaste al mejor de todos no hay uno mejor que Kenroy acá ni uno ni cerca de lo que he visto me quedo con él es el mejor sin duda alguna ahora me encanta Gishan me encanta Gishan Gishan y Kenroy son los que yo tengo por encima de un buen grupo de jugadores que hay a tu criterio ¿has visto algún otro jugador? bueno tú me preguntas a mí yo te puedo mencionar a Tocha un triniteco que había aquí no vi jugar yo jugué mucho partidos en Liga Nacional anduve por por muchos lugares ese tipo era un jugadorazo era impresionante Gino Rai centro delantero Eric Díaz un guatemalteco que había que era impresionante dos que tres más que había un colombiano que jugaba de central Andrés que jugó conmigo en Barcelona que fuimos campeones este no jugadores acá que era impresionante Kenroy yo estuve hablando con él hace bueno hace como tres cuatro cuatro semanas este antes de que se lastimara le digo Kenroy el tiempo se te está pasando tuviste que haber tomado una decisión Ronnie Flores se fue una semana antes una semana antes de la lesión tuvo vía libre para irse para la universidad nos vamos a cerrar el programa despídete Luis Arriola yo te agradezco mucho porque hayas venido al programa Luis Arriola esperamos tenerte en las próximas ediciones muchas gracias por venir y despídete de tus fans y tu opinión de fútbol y más gracias gracias a usted por la invitación espero pues me vuelvo a invitar yo siempre voy a estar disponible y pues que puedo decir gran programa y gracias por venir a aportar al fútbol porque tú has venido a aportar al fútbol a traer billetito también las dos cosas las dos cosas gracias Dionisio muchas gracias por atender atendernos y honrarnos con tu presencia mucha gente te quiere eres admirado y despídete a tus fans que son muchos no gracias a usted gracias a Dios por invitarnos por tenernos acá es un placer para mí siempre hablar de lo que de lo que es el fútbol este esperamos que no sea la primera ni la última pues y que siempre vamos a estar disponibles se nos hizo cortito el tiempo se hizo corto siempre es así cuando se habla de fútbol 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 mueve montaña yo tenía un Julio González cuando nos daba la charla nos decía con la pelota con esto lo que no soñó tener tu mamá lo vas a tener la mujer que no soñaste tener por medio del fútbol la vas a tener el carro que no soñaste tener la pelota te la da sabes que me encanta el fútbol Arriola y Dionisio porque el fútbol es el único o uno de los pocos medios en el mundo donde ahí no vale estatus social ahí no vale color ahí no vale nada sino que talento ahí vale el talento y la pasión de multitudes muchas gracias esto es fútbol y más nos vemos en la próxima edición el próximo miércoles tendremos a Jair Jaramillo el mexicano y a otros invitados especiales no se olviden de obtener a partir de mañana la revista fútbol y más que ya está siendo distribuida en los centros de distribución habituales si no acérquese a Jambalaya a las oficinas de Jambalaya en el 23-27 de Williams Boulevard recogiendo su ejemplar que está espectacular nos vemos hasta el próximo programa el próximo miércoles Dios me los bendiga a todos lo que se perdió en relación al fútbol base femenino local o centroamericano lo rescatamos en Fútbol y Más un programa diferente dinámico polémico de análisis donde la última palabra la tiene usted bueno siempre y cuando apruebe la evaluación terceriana escúchenos por TuneIn y síguenos en nuestra página de Facebook como Jambalaya News Radio todos los miércoles de 8 a 9.30 de la noche bajo la dirección y conducción del profesor Antonio Tercero le garantizamos los mejores 90 minutos deportivos de la ciudad fútbol y más no busques más ya llegó fútbol y más variedad entretenimiento información y más música Jambalaya News Radio imagínate ingresar tu negocio al mundo ciber site Cloud Productiva ea ea tarea